¡Qué partido el que se viene a continuación! Yo no sé si están como para anticipar ganador. No se muevan de sus pantallas en minutos. Toda la acción arranca desde Letihad. ¡Qué lindo ambiente el que han montado en Letihad Stadium! ¡Una linda jornada de fútbol marido! ¡Hoy los celestes de la ciudad reciben a los rojos de Manchester! ¡Mirá, Fernando, la tensión que se reina sobre este estadio! ¿Viste cómo está la gente? ¡Expectante! ¡Paralizada de la emoción! ¡Y esto es lo que provoca no termina! ¡Esa es la magia del fútbol! ¡Esa es la magia de este gran clásico! ¡No, no lo que quieren ser! ¡Número 16! ¡Rotter! ¡Número 16! ¡Kevin De Bruyne! ¡Número 8! ¡Eka Dindalán! ¡Número 26! ¡Reed Marquez! Hoy Del City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a John Stones en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad. Y estarán atacando con Erling Brodhollen. El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba. Ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón. Que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Siempre que hablamos del Manchester City, pensamos en un equipo que ocupa los puestos de privilegio en el fútbol de Inglaterra. Y se nos olvida que a finales de los 90, este club jugó en la tercera división en Inglaterra. Ganar es siempre importante. Hacerlo ante tu máximo rival aún más. Es así como arranca este Manchester United. Manchester City, nos ponemos las pilas. Será intenso seguramente. Una batalla táctica gigantesca. Se les escapó nomás. Este pase lleva peligro. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. ¡No! ¡No! Walker. De Bruyne. ¡Gol en la va a tener! ¡Le pega el arco! ¡Atajada fácil para el arquero! Un verdadero mago dentro del terreno de juego. La imagen en Kevin De Bruyne. ¿Y tenemos que destacar las cualidades de este jugador? ¡Un Jogan! ¡Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción! ¡Bruno Fernández! ¡Se viene Bruno Fernández y la pelota puede pasar a un compañero! ¡Bruno Fernández! ¡Rosford! ¡Marshal! ¡Y guarda que el peligro continúa! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Continuará más adelante porque la historia termina acá con la bandera levantada! ¡Jag Grealish! ¡Con Angel De Bruyne! ¡Controlando la red mares! ¡La pelota que no supiera el jugador! ¡Kevin De Bruyne! ¡Sigue con la pelota! ¡De Bruyne meto el centro! ¡Pero el cáncer ver muy seguro quedándose con la pelota! ¡Kyle Walker! ¡Recibió a Riyad Mares! ¡Quién recibe a Grealish! ¡El centro lo quiere Hulland! ¡Tapa donde De Gea! ¡Se quedó con ella el arquero! Bueno, la ha tocado fácil en esta, la anterior fue un poquito más complicada La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla Y la verdad que los muchachos del City están recibiendo el apoyo de su frente ¡Está bien De Gea! ¡La pelota sigue! Otro atajado del portero ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Bruno Fernández Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota ¡Hulland! Estos 15 minutos han sido espectacular por parte del Manchester City, ¿eh? ¿Quién le pelea la posesión de la pelota? La verdad que las jugadas de peligro que han generado este equipo han sido impresionantes Pero, que el gol no llega Veremos si pueden ampliar el marcador ¡Se viene! ¡Del 7! ¡El primero de este derbi! ¡Lo ha clavado el lado celeste! Fíjate Fernando Fernández La distancia que estaba esa pelota del arco Y sin embargo Colón Se viene ahora abajo en el marcador del United moviendo la pelota Ahora Riac Marez ¡Y el peligro que se esfuma así nomás! ¡Mirá que bien! La presión alta para eso se hace ¡Magnífico de Gea por el rino del arguero! Lo que se viene ahora es un córner para el Manchester City ¡Y ahí está! ¡Booool! ¡Vaya contundencia de la igualdad hace un rato nomás! ¡Ahora dos goles de ventaja! Vemos otra vez la repetición de la jugada del gol Un excelente tiro de esquina por parte de Preston Haller después define muy bien con un cabezazo Que hincha la pelota Y con esto la pizarra 2 a 0 Anthony Avanza bien en el ataque Se le está complicando pero sigue con la mocha ¡Viene ahí Ederson! ¡Esto sigue! ¡Le pegó! ¡Gol! No le alcanzó al arquero con la heroica tajada Terminó la pelota dentro igual Y Fernando viendo la repetición de la jugada Los contrarios aprovecharon el rebote Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota Pero tuvo la mala suerte de dar el rebote Y los contrarios lo aprovecharon ¡Le han prohibido pasar más! ¡Logra recuperar muy bien el balón! ¡Logra recuperar muy bien el balón! Río Márez ¡Se viene el gol de Márez! ¡Se ha cruzado en el camino de la pelota! ¡Esa pelota iba adentro y se cruzó! ¡Marshal! La pelota que se encuentra con Rodri Akanji La tiene Río Márez Apenas un minuto de tiempo añadido Será tiro libre para el City Y este es el final del primer tiempo Llegó a descoserla en el partido desde el primer minuto Bruno Fernández con un gran primer tiempo La verdad que parece que estos jugadores no se conocieran para nada Porque lo que estamos viendo en la cancha es que están perdidos Habrá que cambiar un poquito a ver si también cambia la historia Acá lo que está a punto de comenzar es el segundo tiempo El Manchester City soñando a ir por más Soñando con asegurar el partido temprano ¡Gol la va a tener! ¡Qué buena tapada! No queda mucho tiempo en el partido Estuvieron a punto de engajar el gol Pero ahora tendrán que despertar Y a ver si crean alguna oportunidad Fácilmente se limpia del contrario Hay dificultad en el arco pero no impide la devolución Ríe Mares Sin problema se ha quedado ya con el balón Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Parecía un ataque claro Se ha escapado Avanza sin parar Quieren jugar Quieren posicionar ¡Gol! ¡Gol! ¡Manchester City! Ya tienen dos de ventaja Como para que el hinche esté más cómodo Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puesto en profundidad Habilidad atlética pura Puente en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y esa infracción Resulta en amarilla ¿Quién recibe Crele? Y el tesoro de Marito Está todo en un lado Son esas jugadas Que las tenés que ver Un par de veces Nosotros Para darnos cuenta Que el árbitro estuvo Espectacular Visionario traslado Pero demasiado larga La bocha La verdad Que para tener la pelota Como el Manchester City Ninguno Y hay rivales que sufren Si no pueden tener la pelota Y encima van Abajo del marcador Y eso es peor todavía Veremos si pueden ampliar El marcador La tiene ya el United Acá puede venir Un contragolpe Se viene un tiro libre Se le fue el balón Se le fue el balón Así nomás Christian Eriksen Flor Fernández Salvador Arquero Salvador Arquero Mueve el banco El técnico del City Dos sustituciones Mueve el banco Y el número 8 Y el número 8 Delcai Dundoy Coming onto the pitch Número 20 Bernardo Silva Y el número 4 Caravín Phillips Como el coque Cordel Corto Christian Eriksen Pelota para Fred Y ahí está Fred Juan Bisaca Fred Un arte lo de Marshall Lograrán achicar diferencias Bien ahí Ederson Esto sigue Despija la pelota Y se jugará Desde el córner Ahí va a meter el córner Lograron resolver Con mucha tranquilidad Se puede poner un gol Tan cerca Que tuvimos que gritar El gol De no ser Por el magistrado Ederson Va la pelota Desde el córner A la olla Se frustra el córner Christian Eriksen Bruno Fernández Tiene la pelota Se puede venir El gol de Anthony Se terminó todo En ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Marshall Ha llegado bien A bloquearlo Ya sobre el final Del partido El equipo local Se está llevando Un holcado triunfo Que supo construir Pero sobre todo Sostener Señores Lo del sitio Hoy ha sido Maravilloso Precisión Control de la pelota Mucha ayuda Entre los compañeros Y no han tenido Pieda con el rival Tiene la pelota Y cuenta con opciones Fred Ha tapado Bien esa Bien despejado El peligro Luxo Un arte Lo de Marshall Una recuperación En zona de peligro Fred Rasford recibe Rasford La pelota que va Al palo No pudo ser Fue la mejor Elección Pero el palo También juega Y la pelota Se fue afuera Tenemos cambio En el City Rubén Díaz Rubén Díaz Pero sale Y se escapa De la zona De peligro Anthony Martial Martial Lo recibe Anthony Juan Bissaca Con la pelota Bueno Pelotas Pueden llegar Primero Llegó a cortar Bien el centro Manchester United Va a realizar dos cambios Manchester United Va a tener un córner Tiro de esquina Al centro del área Se termina El peligro Con esto Ahí Estobran Luxo Recibe Atento Que mira el arco Atapó Ederson Magnífico Entonces No pasó nada Pues Entramos ya En el último Minuto de juego Cuidado Con ese pase Si no le sacan Tarjeta Después de esto Yo no sé nada Entonces Esta falta Es para Tarjeta Amarilla Si, si Si, si Fernando Si Estoy de acuerdo Lo fue Le pega el arco Ataca bien Este tiro libre Que tranquilidad Para detener esa pelota Bernardo Silva Oland Alerta El City Perdió la bocha Ataca con varios Apoyos Bruno Fernández Bruno Fernández Gol Pasa el tiempo Pero ahora La diferencia En menor Marita No sé si el rival Aguantará el resultado O se logrará la hazaña ¿Qué te parece ¿Qué te parece Fernando Este gol? ¿Será el gol del consuelo O a lo mejor Se espera un milagro? Manchester United Por lo que se me mató Tengo la ala o menos El lugar Tengo la ala o menos Tengo la ala o menos Tengo la ala o menos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.